Casi 1.500 películas deleitarán el ojo de críticos, cineastas, actores y espectadores en la 29 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Los filmes participantes serán proyectados en nueve sedes. Se rendirá homenaje a Sara García, la abuelita del cine mexicano, a María Victoria y a Elpiria Carrillo, además del cineasta irlandés James Sheridan. Se realizará del 21 al 30 de marzo. Diario de México Diario de México